Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provoca fantasía, provoca tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te vio venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más En tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Tejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provoca fantasía, provoca tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón ¡Eres mi debilidad y pierdo el corazón! ¡Eres mi debilidad y pierdo el corazón! Yeah, you got a beautiful eyes It's a bonnie girl, yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah